La Alcaldía Distrital apoya las iniciativas de la empresa privada que se suman a las jornadas de limpieza y desinfección para garantizar cuidados y prevenciones de salud en los diferentes sectores del puerto petrolero. Gracias al acompañamiento del Ejército Nacional, Asojuntas, la colaboración de ABB con los carretanques de agua y nuestra empresa Soluciones y Servicios Técnicos, estamos realizando una jornada de limpieza y desinfección de lugares comunes, tales como Efectis, droguerías, tiendas, supermercados y fruber. La comunidad también hace parte de estas iniciativas y proyectos en beneficio de la ciudadanía, buscando así proteger y salvaguardar la vida y salud de la población. Claro que sí, nuestra premisa es salvaguardar la vida y la salud de nuestra comunidad, tanto urbana como rural. Sabemos que en estos tiempos de pandemia necesitamos proteger la vida de nuestros ciudadanos y la idea es poder participar de estas actividades, no solamente hoy, sino todas las que vengan aquí en adelante, teniendo en cuenta la valiosa participación de las empresas dentro de su responsabilidad social y empresarial y obviamente con la comunidad a través de quien los representa, que son las Asojuntas o los líderes de cada corregimiento. Recalcó el encargado de estos proyectos cumplirse con estas labores en este tiempo de pandemia y crisis global.